La invitada de hoy es Terumi Fujino, popular por sus canciones y sus programas. ¡Hola a todos! Oye, Tomoki, últimamente no has mencionado querer estar con tu mamá, hijo. ¡Claro que no! El autobús de lados no llega a la casa de mamá. ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Luego te veo! Ah, oye, disculpa. Me gustaría mucho poder ir de paseo con los niños. Lo lamento mucho, señor, pero no puedo permitir que los adultos aborden. No me digas. ¿Pero qué es esta maldita cosa? No entiendo nada. Esto no estaba aquí. ¿Qué es? ¡Qué raro! ¡Ya llegué! Tomoki, ¿estás con tus amigos? ¡Qué raro! ¿Por qué están tan callados? ¡Kenichi es vainilla! ¡Kakeshi es chocolate! ¡Kakeshi es fresa! ¡Kakeshi se convirtió en helado de yogurt! ¡Todos mis amigos se convirtieron en helado! ¿Qué dijiste? ¡Qué sabrosos! ¡Hijo! ¡No deberías estar lamiendo eso! ¡No deberías estar de la noche! 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 Gracias por ver el video.